¿Deseas transmitir en vivo en TikTok? Pues no te preocupes, este video es para ti. En esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer lives en TikTok. Bueno, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación como tal. Y aquí pues vamos a irnos a la parte inferior en donde tenemos cinco íconos. Entonces vamos a dar un clic justo el que se encuentra en el medio, es decir, el más. Entonces, bueno, está cargando un video, entonces esperamos unos segundos. Pero básicamente el proceso es dirigirte al más y una vez aquí pues te va a mostrar la cámara, ¿no? Entonces en cualquiera de las esquinitas, depende del celular que tú tengas, pues te va a decir transmitir en vivo. Siempre y cuando tú tengas la cantidad de seguidores en TikTok. ¿Por qué? Porque o si no, no vas a poder hacer las transmisiones en vivo. Entonces si no puedes hacer las transmisiones, pues nos vamos a dirigir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en las tres rayitas. Luego de ello vamos a irnos a donde dice ajustes y privacidad. Y una vez aquí, pues vamos a irnos a donde dice informar un problema. Entonces aquí nos van a mostrar varias opciones. Y mira, por ejemplo, aquí tenemos la opción de live. Vamos a dar un clic y aquí vamos a dar en la opción que dice otros problemas relacionados con la emisión de un live. Entonces vamos a dar en no y ahora vas a poner en necesitas más ayuda y aquí vas a escribir que no puedes transmitir en vivo por tal razón. Luego de ello, pues básicamente ya te van a responder los de TikTok y eso sería básicamente todo.